Bueno, buenas tardes. He salido un poco, que me convenía. Así se... la mente se aclara. Y me he encontrado con una pregunta que he dicho, que responderé, que me ha sorprendido, pero no pasa nada. Me preguntaban si podía explicar la diferencia entre celibato y... No me río, ¿eh? Bueno, ya tengo aquí a mi amigo. Celibato y voto de castidad, sí hay una diferencia y fundamental. En general, el celibato es una especie de contrato, de compromiso, entre el sacerdote y el obispo, que es el representante de la iglesia, por el cual renuncia al sexo. Por tanto, si el celibato fuera opcional, como puede ser, se me ocurre en la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, pues los sacerdotes podrían casarse, tener sus hijos, y hacer sus funciones pastorales para entendernos. Y el que no, pues podría optar por el celibato. Eso sería una opción para entendernos. Bien, el voto de castidad implica un voto para toda la vida. Los religiosos que viven en comunidad hacen voto de pobreza, de castidad y de obediencia. Por ejemplo, jesuitas, dominicos, claretianos, redentoristas, pasionistas, hermanos de la Salle, maharistas, yo que sé, agustinos, franciscanos, yo que sé, carmelitas, o religiosas, por descontado. Hay religiosos que viven en comunidad, que son clérigos, les han consagrado sacerdote. Y otros que viven en comunidad, donde hay sacerdotes, los que he dicho, y religiosos legos que no tienen órdenes sagradas. Por ejemplo, maristas, hermanos de la Salle, son religiosos laicos, sin órdenes sagradas, pero tienen votos. De pobreza, de castidad y obediencia. Los jesuitas tienen un cuarto voto, que es el cuarto, el cuarto voto es de obediencia al obispo de Roma, el llamado Papa. Los cartujos, si no recuerdo mal, es que me corta este, te interesa el tema, ¿eh? Igual, en fin, nunca se sabe. Tienen el voto de silencio, y bueno, en fin, y esa es la historia. Podría comentar más cosas sobre el voto de castidad y sobre el celibato, pero como cada uno de vosotros os lo imagináis, la persona que me lo ha preguntado, si no ha quedado satisfecha, pues me lo pregunta, porque eso es lo que hay. Esa es la gran diferencia, ¿no? La gran diferencia, lo que es un contrato, un compromiso, y solo hacer el voto de obediencia al obispo, nada más, no hay otro voto, es uno, de obediencia, o bien un voto que significa para toda la vida, aunque sabemos que había una expresión antiguamente, que cuando uno dejaba la congregación religiosa, decía, ha dejado los hábitos, ¿no? Se ha excluido, ha abandonado, digamos, a la comunidad religiosa, pues por los motivos que sean. Mucha gente no distingue entre las comunidades religiosas, entre lo que es el religioso laico y el religioso clérigo, para entendernos. Los benedictinos de Montserrat, los benedictinos del Valle de los Caídos, por citar gente famosa, hay hermanos que son laicos, y hay evidentemente religiosos que son clérigos, que tienen las órdenes sagradas, y que vienen en comunidad, porque están los, digamos, las congregaciones, que son de clausura, por ejemplo, los citarfierces, no sé si siguen existiendo, los benedictinos están clarísimo que siempre ha sido una congregación potente a lo largo de la historia, intelectualmente, y todas estas cuestiones, aunque las costumbres y las normas de vida, pues han evolucionado muchísimo. El voto de pobreza implica no tener un peculio, no tener un sueldo, para entenderme yo, sino que se recurre al administrador de la comunidad, pues para las necesidades que sean, ¿no? En cambio, un sacerdote diocesano, que tiene el voto de obediencia al obispo, este puede tener un cochazo, si se lo compran o si se lo regalan, otra cosa es el testimonio que pueda dar de cara a los feligreses, podría tener negocios o participar, porque no tiene voto de pobreza. Otra cosa es el compromiso ético-moral con el Evangelio. Esto ya es otra cuestión. Ah, son temas muy interesantes, agradezco la pregunta, porque es apasionante, ¿eh? Y aquí no se trata, líbrenme los dioses del Olimpo griego, de atacar, no hay que atacar a nada, ni a nadie. Yo creo que hay que llamarla, yo creo que la cultura en todos los ámbitos es interesante, la información y la formación, nada más. Y además, el que quiere hacerlo, pues lo quiere hacer. Sobre el cumplimiento del tribato, el cumplimiento, digamos, del voto de castidad, esto sería autoterreno, no voy a decir delicado, sino que, bueno, si habéis seguido la prensa, si habéis seguido los medios de comunicación, películas, novelas, el mismo Vaticano, cosas que ha llegado a decir, los mismos, el obispo de Roma, que es el Papa, en definitiva, pues vosotros sacáis conclusiones, ¿no? Yo tengo las mías y como viví en una comunidad religiosa hasta que cumplí 35 años, pues he tenido tiempo, pues para, a posteriori, debo decirlo, sacar consecuencias de cosas que había vivido y que, en la verdad, no me enteraba de nada en más de una ocasión. Pero eso forma parte de la vida, de cosas que cuando pasa el tiempo dicen, A, U, E, A, E, I, O, U, creo que cantaba el llorado, vamos a llamarle Peret, de la rumba, aunque el que inventó la rumba gallena, calle, joder, no es como estoy, la rumba catalana fue, evidentemente, Antonio González, alias El Pescadilla, que era el marido, evidentemente, de Lola Flores. Ni más ni menos, ni más ni menos. fue Antonio González El Pescadilla, que le llamaban, fíjate, me vas a disculpar, del voto de Castilla y del celibato, yo, como Anches Castilla, voy asociando cosas, me he ido a la rumba catalana, me he dicho, rumba gallega, pues, allá se ve, bailan las muñairas, ¿no? ¡Ay, Dios mío! El paseo, el paseo, además las piernas, si es normal, si es que, aunque no lo creáis, desde el 13 de marzo debe ser el sexto día. A partir de mañana, como deberes, obligarme a, lo debo hacer, lo debo hacer, es así, lo debo hacer y a conservar el sentido del humor que suelo tener, aunque el otro día, pues, reconozco que tuve un bajón consciente, un bajón consciente, pero bueno, ¿por qué voy a engañar? Ah, sí, alguien me ha recordado, sí, hay hasta libros sobre gente tóxica y cosas, me llamó la atención mucho, sinceramente, es que tú eres, bueno, pues, oye, si una relación de amistad o de lo que sea no te interesa, a Dios muy buena, si cada vez que hablo contigo te deprimo o me deprimes y es un día y otro día y otro día y otro día, pues a Dios muy buena, Santa Pascuas, ¿no? No tengo el porqué, si a eso se le llama tóxico, ¿no? quiero suponer, como se han puesto hace tiempo que además se forran con los libros llamados de autoayuda, yo no, alguna vez he ojeado en alguna librería, vamos, pero bueno, como hay gente para todo, y además, otra cosa, al que le ha ido bien, más fantástico tú, fantástico, fantástico, nada de criticar, te ha ido bien, perfecto, te ha gustado esta película, maravilloso, te ha, crees en tal cosa, perfecto, cada uno cree en lo que quiere creer, no hay ningún problema, ¿cómo le voy a decir a alguien, crees en eso, no, te gusta esta música, esta película te gusta, es que hay gente que tiene la manía, la costumbre, de hacerlo así, ¿no? como si mi gusto personal fuera, digamos, superior, no, no, yo tengo un gusto que lo podría argumentar con mejor argumento o peor, esto sí, pero yo te digo mi gusto, pero tú tienes derecho a tener tu gusto, esto que con los adolescentes es muy típico, ¿no? con la música y todas estas cosas, ¿no? te gusta Julio Iglesias, te gusta José Luis Perales, perfecto, me parece maravilloso, te gusta el flamenco, me parece increíble, pues maravilloso, perfecto, te gusta la sardana, maravilloso, pero yo no tengo por qué, oye, eso te gusta, porque a mí, pues, eso es como cuando vas a un restaurante, si comes menú, tienes varios, normalmente los bares tienen varios platos a escoger, cuatro, si son lugares sencillos y si vas a un restaurante de más postín que tiene en la carta, pues, pues comes lo que te apetece y sean traspascuas, ahí lo dejo, aquí está, me ha costado, espero no encontrarme preguntas, desde luego, si una cosa no la voy a responder, lo diría la persona interesada, pues es que me ha sorprendido agradablemente, no tengo problema, porque además, porque, porque lo bueno es poder responder y ya está, salud, gracias. Gracias.